Y en otras noticias locas, locas, locas Pareja cancela su gran moda y usan el dinero para dar comida a personas pobres Hijos, aplaudan Vale verga, pensé que era shampoo, ¿qué? Y aquí la pregunta es, ¿entonces qué es? Métele zoom, papi, métele zoom Íntimo Fresco Extractos naturales que protegen tu delicada zona íntima No, Pablito ¿Qué estás usando? Es mucho más masculino de lo que parece El profe Tranquilos, el examen será fácil El examen Señale cuál de los dos es un toro mecánico Fácil, ve fácil Unos momentos después ¡Uy, no! ¡No, no, no! ¡Uy, no! La 1, no No, no, la 2 La 1, no La 2, la 2 La 2, no ¡Me rindo! Un día traté de ser infiel Y no pude Eso es muy difícil No, 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 no Acá no hacemos eso No hacemos eso Mira, lee aquí Lee aquí No consentirás pensamientos ni deseos impuros ¿Qué es un santo? Claro, ve No, 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 no Eso es imposible, ve Imposible Qué cool tu mamá Hasta me cae mejor que tú Después de todo lo que pasamos Brazo Que no estrene ropa en Navidad No significa que sea pobre No, no, no 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 Pobre ustedes Que solo en Navidad compran Te lo merecías, Billy Reprobaste Maestra, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Qué? 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 ¿Qué le gusta que le hagan? Prendió Se prendió, chicos Se prendió Transferencias No contaban con mi astucia Ya está quedando bien tarraqueado la vereda Uy Ay, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve a hacer algo así? En mi cara ¿Qué? ¿Qué cara? Oye No esperaba esto ¿Y ustedes? Perdón, jefa Por esta vida loca que llevo Qué rollo, ¿qué? Quiso rebelde Hoy no sean rebeldes, pechicos No sé Y soy rebelde Y en otras noticias noticiosas de último segundo Da-da-da-da-da It's the motherfuckin' day of double game Yeah, perdonen, kamehameha Después del tema de Tetris Viene el Dragon Ball Rap Viene allá seguida Veganos están indignados Por los postres que reciben de cumpleaños Algunos son solo hielo ¿Qué pedo? No me falta el respeto si no soy cualquier cosa La poli, la poli, chicos La ley, la ley Añiba ñasmaño Más maliado No te burles de mí Mientras tanto, en YouTube Vivo se los llevaron Nos faltan 43 Uy, uy, no, no, no 43 eliminados es 4 Qué cara, qué cara Coincidencia No lo creo Número 6 Elige 3 características que crees que definen a los adolescentes Alegría Amabilidad Constancia Eso limita nuestras opciones Otaku Memero Joto Yo fabrico mis propias opciones ¿Ya no me quieres? ¿Por qué ni me responden los mensajes? ¿Por qué dices que ya no te quiero? ¿Por qué es la verdad? ¿Las cosas como son? ¿Y por qué crees que alguna vez te quieres? Más pasó O no sean así Creo que estoy llorando Oh, Dios Jesucristo Yo de niño Metiendo los dedos en los teléfonos Para ver si me encontraba dinero Johan Yo un día me encontré 20 céntimos Y un niño que pasaba por ahí Me dijo que marque una clave secreta Que me iba a dar más dinero Ah, caray Ah, caray No, no Ofertón Eso es ultra asombroso Quiero aclarar que en ese momento Tenía 6 o 7 años Y yo a lo menso Lo metí Y llamé al número Que me dijo Y me contestó una señora ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y el chico me dijo Que le pase el teléfono Y le escucho decir Mamá ¿Puedes recoger? ¿Puedes recogerme? Yo, mames Mi 27º Me utilizaste, Drake ¿Este es tu ídolo? Burlándose de las niñas de 15 años No, no ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío ya no Yo confieso mis sentimientos El primer paso El primer paso Mi crush Por fin Un digno amigo Nuestra amistad será legendada Te amo, mejor amigo Y en otras noticias noticiosas bien noticiadas ¿Qué es eso? Capataz Capataz, esto es injusto ¿Qué? Yo te diré lo que es injusto Falleció el perrito Que vendía cupcakes Para pagarse su tratamiento Contra el cáncer Yo cuando me dejan solo en la cocina Derrochando talento Mostrando mi talento Chicos ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Me van a desheredar Solo un niño soy Y yo creciendo voy Exploro todo Los niños Que bonitos ojos tienes compadre ¿Qué? Ay no Ay se ponen sabrosos Mira el detrás Mira el detrás Traumándolo Que carajo De por vida Son malas mañas No sea marica Mientras tanto En las preguntas que me hicieron Pregúntame cosas Fumas mariana Mamá Las preguntas no son anónimas Nos descubrieron Mamá ¿Me haces un peinado? Claro hija ¿Cómo lo quieres? Como el de la sirenita No se diga más Va a ser la envidia del barrio Me encanta mi pelo Qué bonita historia de éxito Qué chévere Apréndame chicos Y tú Ni puedes aprobar La educación física Qué vergüenza Qué vergüenza Las vergüenzas Sucia ramera Y en otras noticias noticiosas Para oficiar a gente Bien noticiosa Gatito desapareció Por tres días Y volvió a su casa Con una deuda en pescados Qué Tú al de verle Qué has hecho No se diga más No se diga más